María José Méndez, licenciada en Ciencias Químicas, coordinadora del Área Técnica del Servicio de Prevención Propio Mancomunado del Hospital Clínic de Barcelona. Ella ha participado, ha sido coautora y coordinadora de su grupo de prevención de arreglos laborales en un documento de consenso que se ha elaborado en Cataluña para la gestión de la preparación y administración de fármacos peligrosos en centros sanitarios y sociosanitarios. Así que, sin más, agradecer tu presencia aquí, María José, y pues ni nada más puedes comenzar. Pues, primero de todo, agradecer a la organización de la jornada técnica que haya querido contar con nosotros para explicar nuestra experiencia práctica en la gestión de medicación peligrosa, basada sobre todo en nuestro caso y lo que veremos es en la adaptación de medidas para controlar la exposición a medicamentos peligrosos de los clasificados como grupo 2 y 3 que ya hemos ido viendo a lo largo de la jornada por la NAYOS. Simplemente, y ya lo ha comentado Xavi en su presentación, que conozcamos y que sepamos cuál es la normativa de referencia en el ámbito de la prevención de riesgos laborales en cuanto a la exposición a este tipo de agentes químicos o cancerígenos o mutágenos, que son el Real Decreto 374 y el 665 que ya hemos comentado a lo largo de la jornada. Importante tener en cuenta esta indicación de la necesidad y de la revisión de la directiva para poder incluir estos medicamentos peligrosos, como se ha comentado, en el ámbito de aplicación de la directiva y, por lo tanto, también dar traslado si esta es una opción a las transposiciones de la normativa. En todo caso, también importante, y ya lo hemos comentado, en el ámbito nuestro también supuso un punto de inflexión y de reflexión también el hecho de la presentación del documento técnico por parte del Instituto en el año 2016, donde se relacionaban todos estos medicamentos clasificados como peligrosos según la NAYOS y que eran de uso en España. Como se ha comentado ya, se hacía referencia a la clasificación de los mismos en tres grupos, donde estaban los antinomoplásticos del grupo 1, los del grupo 2 con características de criterios de peligrosidad que también ya se han ido comentando a lo largo de la jornada, y en el 3 que están aquellos medicamentos que presentan un riesgo reproductivo y, por tanto, pueden afectar tanto a hombres y a mujeres que están intentando conceder de forma activa y también a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, pero que no comportan riesgo para el resto de profesionales. Ya lo hemos comentado aquí y, aunque había estas dudas sobre si no la aplicación o no aplicación en el ámbito del Real Decreto 665, sí que intentaremos ir viendo cuáles son las medidas que ya estamos adoptando y que algunas ya se han comentado en los hospitales como medidas preventivas y que, de hecho, se pueden referenciar al articulado de este Real Decreto 665, que expone unas prioridades como medidas preventivas que ya también se han comentado anteriormente. La primera, evidentemente, sería llegar a sustituir estos agentes canterígenos o mutágenos, que veremos que es difícil de dar traslado o imposible al tema de los fármacos peligrosos, pero sí que ir actuando para reducir el máximo de exposición a estos agentes, ya sea manipulando en sistemas cerrados o utilizando la técnica de forma que se pueda garantizar el nivel de exposición más bajo posible o también, evidentemente, introduciendo el uso de tipos de protección individual. Y creo que es muy importante también procedimientos de trabajo. Como se ha comentado anteriormente, el beneficio que supone la administración de medicamento hace que esto se priorice el efecto sobre el paciente y que sea dificultoso el poder hacer una sustitución del mismo, pero sí que podemos actuar sobre este posible foco, como hablamos en higiene, de contaminación, teniendo en cuenta las formas de presentación en las que nos podamos recibir estos medicamentos y, por ejemplo, el hecho de utilizar un vial frente a la presentación en ampolla nos permitirá el poder utilizar sistemas cerrados de transferencia de medicación y esto será un punto o una medida que nos tendrá que ayudar a minimizar la posible exposición de los profesionales, igual que el poder seleccionar dosificaciones o las concentraciones más habituales de uso y también tener en cuenta en el momento de la prescripción las características que puede tener el paciente, la probabilidad de emulsión y demás para poder escoger el mejor formato. Cuando hablamos de sistemas cerrados en el ámbito de los fármacos peligrosos, se daría traslado a la utilización de estos sistemas cerrados de transferencia de medicación que impiden el intercambio de aire filtrado o de contaminantes con el ambiente y evitan que no salga al exterior posibles contaminantes, aerosoles y a la vez no se permite una posible contaminación del medicamento. Como ya se ha comentado, también nos ayuda a garantizar el nivel de exposición más bajo posible, tener unas correctas instalaciones con las presiones que toques, pero además el poder trabajar como se ha realizado y se viene realizando desde casi siempre en los servicios de farmacia, la preparación con cabinas de seguridad biológicas, con los sistemas de filtración incorporados y también con la introducción de nuevas tecnologías, como puede ser el uso de robots para la preparación en citostáticos que minimizarán la manipulación de estos agentes y en muchos casos también lo que nos ayudan a tener menos profesionales expuestos que también es alguna de las indicaciones que la normativa refiere en cuanto a exposición a agentes cancerígenos y mutagenios. Importante también describir o tener establecido qué equipos de protección debemos utilizar y tener en cuenta en qué momento los vamos a usar, si vamos a hacer en una preparación, una administración, si estamos ante una técnica que requiere una esterilidad, si lo que vamos a hacer es actuar sobre un derrame o estamos haciendo una limpieza. Evidentemente estos equipos de protección individual que se han de definir en su uso han de estar en los procedimientos de trabajo y también una medida que nos puede ayudar a minimizar las exposiciones es incluso a veces poder modificar propios procedimientos de trabajo que realizamos que luego veremos un pequeño ejemplo. Simplemente para que conozcáis procedimientos, instrucciones de trabajo que establecemos para la manipulación de estos fármacos peligrosos definiendo los equipos de protección individual, importante y luego lo veremos también el control a través de la vigilancia de la salud de los profesionales, el valorar si hay profesionales que pueden ser sensibles y por lo tanto no pueden estar expuestos a este tipo de riesgo o posible exposición a estos medicamentos peligrosos. Importante también evidentemente la gestión de los residuos. Otro ejemplo en este caso de instrucciones ya no solo para el profesional puramente asistencial o técnico de farmacia sino los profesionales de limpieza que han de gestionar y han de trabajar y limpiar las áreas en las que por ejemplo se está trabajando o se están elaborando estos medicamentos. Y lo mismo en el caso de todos aquellos o establecer aquellos protocolos en cuanto a la administración de la quimioterapia o bioterapia con los procedimientos de actuación antes de derrames, los residuos y los típicos de protección individual. Quería comentar a nivel de alguna actuación que nos pueda ayudar en evitar o minimizar este riesgo de exposición, por ejemplo, sería una actuación puntual que podemos hacer en nuestro hospital que sería dejar de realizar en algún momento siempre que el estado de salud del paciente lo permitiera el control de diuresis por parte de los profesionales técnicos auxiliares de enfermería que se introdujo simplemente en un recipiente graduado que se colocó en el inodoro y permite que el propio paciente pueda realizar este control de diuresis evitando que el profesional, en los casos ya digo que el estado de salud del paciente lo permita de manipular las orinas con el consiguiente riesgo de aerosolización o de salpicadura y en este caso pues evitamos ya directamente realizar estas tareas. Hay que tener en cuenta que independientemente y como no siempre esta situación puede darse, están establecidos los procedimientos y están establecidos los equipos de protección individual que han de utilizar nuestros profesionales cuando hacen esta actividad. Como he comentado anteriormente y ya en los protocolos también quedan reflejados, es importante también poder realizar el control de la exposición a través de la vigilancia de la salud de los profesionales que puedan estar dispuestos. En nuestro caso son exámenes de salud considerados obligatorios, consensuados en los comités de seguridad y salud que estos sean así. Se establecen la obligatoriedad de este examen de salud también dependiendo del tipo de manipulación que se realice en la preparación, en la administración de los citostáticos como pueden ver. Y ya creo que se ha comentado también, pero es importante tener en cuenta, por ejemplo, el tema de posibles profesionales que sean sensibles a la exposición a estos medicamentos peligrosos y uno de los profesionales sensibles sería la situación de embarazo o de lactancia. Así que también en nuestros protocolos relacionados para la prevención del riesgo durante la gestación y la lactancia también está determinado, por ejemplo, qué tareas no pueden realizar en cuanto a la preparación y administración de farmacos citostáticos o los considerados también peligrosos, igual que cualquier otro reactivo clasificado de la misma manera. Y simplemente comentar un poco, ya he visto la primera parte, la situación, el punto de inflexión con el documento técnico, con la publicación del documento técnico del 2016. En el hospital se creyó oportuno que era necesario elaborar también un plan de acción para acometer todo lo que serían las medidas preventivas en cuanto a la manipulación de esta medicación peligrosa. Se hizo un estudio de cuántos medicamentos en ese momento teníamos clasificados y que estaban documentados en el documento técnico. Y así, teniendo en cuenta que lo que se han de asegurar son las medidas de prevención primarias, ya sean colectivas, técnicas y organizativas, y que estas siempre se han de anteponer a las de la protección individual, el objetivo pensado en este caso para este plan de acción es la centralización de la preparación en farmacia de la medicación clasificada por la NAYOS. En nuestro caso, los citostáticos ya se preparaban todos en farmacia y algunos de los clasificados como grupo 2 también. Y con el trabajo de los compañeros de la ley de farmacia, evidentemente, que realizaron el estudio, había la posibilidad de poder preparar en su totalidad todos estos medicamentos clasificados de grupo 2 con un leve implemento de medios. En el grupo 3, esta situación ya requiere muchos más recursos humanos y materiales. Así que, como este era el objetivo de la centralización de la preparación inicialmente de todo el grupo 2, aunque rápido pero no inmediato había esta posibilidad, se dividió este plan de acción en dos fases. Una primera fase que conjuntamente, a la vez que se iba trabajando en la fase 2, se llevó a cabo fue elaborar todo este listado de medicación peligrosa que estábamos manipulando en nuestro hospital y que salía y que la tenemos referencia en el documento técnico. Pensamos que era importante elaborar este listado y establecer las medidas y hacer difusión de las mismas. Y creímos en ese momento que una forma de clasificarlos, que sería más práctica y más fácil de dar difusión a los profesionales, sería hacerlo por la vía de administración y teniendo en cuenta de si ese fármaco se preparaba y administraba o tan solo había que administrarse en nuestras unidades. Y así, una vez trabajada esta lista con el servicio de farmacia y el servicio de prevención, se pasó a hacer la difusión de la información de esta lista de medicamentos con las medidas preventivas a tomar. Importante en todo caso, porque muchas de las medidas implicaban o implicaban en este caso el uso de equipos de protección individual, era asegurar antes de hacer toda esta difusión que había esta disponibilidad de los equipos de protección en todas las unidades. Y importante también, aparte de hacer esta difusión, poder dar traslado de toda esta información al aplicativo informático que utilizamos en nuestras áreas, en nuestras unidades, para administrar el medicamento y que es el profesional de enfermería que lo visualiza directamente en el momento de ir a administrar estos medicamentos. En todo caso, también era importante ya poder garantizar la disponibilidad de soluciones orales alternativas para aquellos medicamentos peligrosos orales en caso de que hubiera o fuera necesario fraccionarlos. Así veremos toda esta intervención de la primera fase. Y en la segunda fase, lo que se valoró evidentemente ya era el poder establecer criterios, las necesidades tanto de recursos humanos como informáticos para comenzar a realizar esta centralización de la preparación en farmacia, teniendo en cuenta la peligrosidad de los fármacos y los consumos. Y evidentemente, a la vez, lo que realizamos fue la introducción de sistemas cerrados en la preparación y administración de aquella medicación que inicialmente no se podría centralizar en farmacia y que veremos a continuación. Importante, todo este plan de acción que implica, lo hemos visto, pero prever mayor consumo de EPIR, incorporar en algunos casos también contenedores de residuos en unidades donde habitualmente no generaban o no estaban generando o eliminando como residuo de grupo 4 esta medicación. Incorporar los sistemas de preparación de administración cerrados. Evidentemente, también adquirir algún equipamiento y ampliación de espacios en farmacia. El número de técnicos de farmacia necesarios para poder acometer esta preparación. Y todo lo que significa también, a nivel informático, el poder hacer estas prescripciones y que estos circuitos puedan establecerse entre farmacia y las unidades. Evidentemente, en los grupos de trabajo, importante, la Dirección de Enfermería, el Servicio de Farmacia, la Dirección de Servicios Generales, en este caso también por el tema de los recursos materiales, del equipamiento y el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, formamos parte del grupo de trabajo en esta situación que hemos comentado. Así que, esto es el documento, la información que salió, como ven, en agosto de 2017, en el que se hace difusión de la información de la medicación peligrosa y de las medidas preventivas a tomar, que se resumió en este documento, en cuanto ya ven, que hemos definido la medicación según la forma de administración, señalado en asterisco, en este caso, aquellos que estaban clasificados como de grupo 3, que serían los medicamentos que presentan el riesgo reproductivo, y teniendo en cuenta si lo que hacemos es una preparación de administración en ese momento en las unidades o simplemente que estábamos haciendo una administración. En cuanto a todo lo que era la vía de administración, la vía oral, también indicado ya por el Servicio de Farmacia, aquellos en los que había solución o suspensión oral del que teníamos disponibilidad y, por tanto, esta podría ser una opción si fuera necesario fraccionar o triturar y también, en caso de que esto no fuera posible, si hay que triturar también el uso, en este caso además de la protección respiratoria y la protección ocular de los profesionales que realizan la administración. Esta fue la primera difusión generalizada que se hizo llegar a todas las salas y unidades del hospital, pero, como comentábamos, de esto también se informó en el programa informático, en el IPA, de forma que el profesional, cuando va a administrar, ya tiene también esta información delante. Esto fue un trabajo de nuestros compañeros de farmacia, introduciendo uno a uno para cada medicamento las medidas recomendadas en ese momento, con unos iconos de advertencia que ven los profesionales indicando que se trata de un medicamento peligroso, de si lo es para el riesgo reproductivo y cuáles son los equipos de protección individual o las medidas a utilizar en la manipulación de ese medicamento. Así que, finalmente, esto es lo que puede o lo que ve el profesional en el momento de ir a administrar. En la segunda fase, que ya consistía y que fuimos compaginando con esta primera fase, era la preparación en farmacia, la centralización de la preparación de la medicación de grupo 2. Evidentemente, un análisis de consumos era importante, ver qué es lo que estábamos administrando y en qué cantidades. En nuestro caso, había algunos que ya, como he dicho antes, se estaban preparando en farmacia y teníamos estos otros, el micofenolato, la finitoína, ciclosforina y demás que todavía no estaba centralizada su preparación y se consideró también por la actividad, por el número de dosis, comenzar este trabajo de centralización en la preparación en farmacia con el micofenolato en este caso. Decir que a fecha de hoy ya se ha centralizado la preparación de toda esta medicación clasificada de grupo 2. Hemos comentado antes que en el momento que se empezó a centralizar la preparación de esta medicación en farmacia, se introdujeron los sistemas cerrados de transferencia de medicación para el uso en las unidades para esta medicación o este micofenolato en este caso, que todavía no podía ser preparado en el área de farmacia. Importante, evidentemente, cuando se hacen estos cambios de circuitos, poder hacer la difusión a toda la coordinación de enfermería y a todos los profesionales que estaban o que están implicados en estos nuevos circuitos y formarnos en el uso de estos equipos para la transferencia de medicación en este caso. Así que importante, volvemos a tener aquí la formación en el uso de estos equipos que se incorporan. Simplemente, para ayudar a hacer la difusión de estos nuevos circuitos, desde farmacia y servicios generales, se han preparado diferentes dípticos para especificar cuáles son los circuitos, en qué horario se centraliza la preparación, si la preparación se ha de hacer en la unidad, cómo se ha de hacer, cuando llega el medicamento a la unidad, cómo se ha de administrar, cuáles son los pasos uno a uno a seguir, indicando también, como pueden ver, que se trata de una medicación peligrosa. No deja de salir y de referenciar en todo momento también la gestión del residuo que debe hacerse de este material. Lo mismo en el caso de preparación en la unidad, el uso de estos sistemas cerrados de transferencia de medicación, cómo han de utilizarse, punto a punto y, evidentemente, la preparación y después la posterior administración en la unidad. Estas fueron, por ejemplo, los profesionales que se formaron al introducir estos nuevos sistemas cerrados de transferencia de medicación. Eran todas las unidades que nos constataban en el hospital que estaban administrando esta medicación. En varios días y semanas, antes de introducir estos nuevos circuitos, se procedió a formar a estos profesionales y en todos los turnos, evidentemente, importantes. Y el caso de la finitoína, que ha sido de los últimos que se han incorporado a la preparación en farmacia de las dosis de continuación, que se preparan con dispositivos de seguridad, pero en la preparación en la unidad, que siempre se hace en la primera dosis, desde la primera administración, se ha procedido a hacer un cambio del formato en que recibíamos este fármaco de ampolla avial, de forma que nos permita la utilización de estos sistemas cerrados de transferencia de medicación, que, evidentemente, igual que en el caso anterior, se han realizado los circuitos pertinentes para la difusión a los profesionales, los pasos a seguir en la preparación, incluso los códigos para pedir el material a través de nuestro sistema informático de SAP y estableciendo cuál ha de ser el stock mínimo que han de tener en las unidades y que han de sustituir los viales si quedaba alguno en la unidad, perdón, las ampollas por los viales si quedaba alguno en la unidad. Igualmente, reforzar de nuevo con la formación de todos los profesionales en el uso de estos dispositivos. En este caso, también se dio traslado a través de la intranet, de todas estas formaciones y sesiones formativas que se habían realizado en este sentido. Es importante también recordar todo el tema de gestión de residuos, hacer la difusión. Nosotros introdujimos, por ejemplo, este contenedor de 3 litros a raíz de la gestión de la medicación peligrosa y de las medidas preventivas a adoptar y se aprovecha para hacer un recordatorio de cuáles son los contenedores que tienen que ir, perdón, de los residuos que deben ir a este contenedor de grupo 4. Todos los residuos tácticos, el material que se ha utilizado en la preparación de administración y así como el resto de medicación también clasificada como peligrosa. Ahora mismo también estamos trabajando en introducir sistemas de trituración que puedan minimizar el riesgo de exposición en el caso de triturar presentaciones orales. Un estudio que se hizo en una sala de medicina interna en nuestra sede de Hospital Platón reflejó que el 27% de la medicación que se administraba en esa unidad debía ser triturada por también el tipo de pacientes que allí suelen tener y que en el periodo estudiado en 2019, como ven, del total de las administraciones que se hicieron, de 611, solo en este caso 14 representaban o estaban clasificadas como fármacos peligrosos. Lo que viene a ser el 3% del total de las administraciones en el periodo estudiado. También quería comentar a nivel de herramientas que podemos utilizar o en la gestión interna de las medidas preventivas en cuanto a medicación peligrosa, puede ser el documento de la Unión, un documento de consenso que da indicaciones para gestionar la preparación y la administración de fármacos peligrosos en centros sanitarios y sociosanitarios. Y lo que pretende es proporcionar unas recomendaciones consensuadas y unas pactas de actuación frente a estos fármacos peligrosos y que también ha estado elaborado por un equipo multidisciplinar de profesionales de diferentes hospitales de Cataluña y se ha contado tanto con profesionales de enfermería, que son los que están trabajando y directamente administrando y manipulando esta medicación, así como los servicios de prevención de riesgos laborales, tanto la parte técnica como los compañeros de salud laboral y evidentemente los servicios de farmacia de estos hospitales que han dado también mucha información acerca de los fármacos peligrosos. Encontraremos información de recomendación de la gestión de fármacos. Se hace hincapié en la necesidad de establecer comités de fármacos peligrosos en los centros sanitarios para poder hacer este trabajo transversal y en el que estén implicados evidentemente las áreas de farmacia, de enfermería, de prevención de riesgos laborales y también dar participación a la parte social, a parte de los comités de seguridad y salud. Se dan indicaciones sobre las instalaciones, los dispositivos, los equipos de protección a utilizar también teniendo en cuenta las presentaciones farmacéuticas y la manipulación que se va a realizar del fármaco y también con frecuencia y teniendo en cuenta la frecuencia de la manipulación. Una evaluación cualitativa de la posible exposición. Evidentemente hincapié, que ya se ha hablado aquí, en la formación de los profesionales, en la vigilancia de la salud de estos. Y importante también toda la metodología de transformación de fármacos orales en presentaciones líquidas que puedan facilitar la administración de la medicación y alguna situación especial que nos podamos encontrar. También encontraremos bases de datos sobre toxicidad de fármacos, información sobre estas bases de datos en el documento, las especificaciones técnicas o normativas que han de cumplir, tanto los sistemas de preferencia de fármacos como los equipos de protección individual o las cabinas de seguridad en las que hacemos la manipulación de estos fármacos. Importante también, se ha comentado aquí, identificar estos fármacos en los centros y trabajar también en la gestión de residuos y procedimientos específicos de los que hay algunos ejemplos que podemos encontrar también en el documento. Y básicamente esto era lo que quería comentaros en cuanto a la gestión que estamos llevando a cabo y que evidentemente no hemos finalizado. Y agradecer sobre todo a los compañeros de aquí del hospital que facilitan y que nos permiten poder llevar a cabo estas actuaciones, en especial los servicios de farmacia y servicios generales, que facilitan la implementación de estas medidas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María José. Me ha parecido destacar dos temas. Yo sí que es cierto que, primero, el gran trabajo que también en la FE y en el Hospital de Sonespases y en otros hospitales se ha llevado a cabo, el gran trabajo multidisciplinar que lleva este análisis en los hospitales y en las clínicas. Entonces, es un esfuerzo ingente y que se ve ahora manifestado en esta presentación. Felicitaros un poco, felicitaros por el trabajo y agradecer tu presencia aquí. Gracias. Gracias.